Como un perro me has traído Como un perro enloquecido Quieres manipular mi vida Me tienes que tomar a la medida Reconozco que me excitas Pero te pasaste de pistola Te quieres encadenar a tus caprichos Encadenarme a tus pies, a tus espaldas y a tu pie Como un perro me has traído Enloquecido Como un perro me has traído Enloquecido No sé si soy un masoquista Solo tu mascota favorita Pero siempre que te veo me haces venir Venir, 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 venir Como un perro a tus pies Como un perro me has traído Enloquecido Enloquecido Como un perro me has traído Enloquecido Tengo que romper cadenas No quiero seguir atado Enloquecido a tus pies Tengo que romper cadenas Tengo que cerrar Me has traído Me has traído Enloquecido Enloquecido No soy tu perro 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 Gracias.